En la tarde de hoy lo que vengo a manifestar es la decisión personal que he tomado en cara de seguir mi vida profesional adelante. Por un periodo superior a un año, he tenido más que la tarea y el honor de desempeñar el cargo de alcalde local de la localidad número 2, histórica Rodrigo de Artías, del cual tomé posesión desde el mes de agosto de 2016 y que me encuentro de siendo hasta la fecha actual sin solución de continuidad. Hoy por razones de orden estrictamente personal, profesional y familiarmente he renunciado irrevocablemente a esta honorífica dignidad. Sin embargo no podía partir sin antes agradecer al Todopoderoso la admisión de haber alcanzado este sueño de servir a mi comunidad. Agradecer al señor alcalde inmensamente, el doctor Rafael Alejandro Martínez, y hoy a la doctora Jimena Abril, alcaldesa encargada, y a los señores heridos por haber tenido la oportunidad de elegirme alcalde de la localidad número 2. Así como a todos los demás actores y protagonistas fundamentales en este proceso, como son la comunidad académica, la comunidad empresarial, comercial, jurídica, cultural, comunal, social y ustedes medios de comunicación. Y en general a todos los habitantes de la localidad, con quienes he logrado trabajar en forma mancomunada en procura del interés general. Sin su invaluable apoyo, lo dudo, no hubiera podido lograr el cometido alcanzado hasta hoy. El voto de confianza hemos estado en mí el pasado 23 de agosto de 2016, al entregarme la oportunidad de ser el primer alcalde local, los destinos administrativos de la localidad, localidad que hemos considerado la de buen vivir. No era una misión fácil, pues se trataba de alcanzar el mejoramiento de la calidad de vida de esta comunidad, serienta de servicios de educación, salud, movilidad, vivienda, justicia y un medio ambiente óptimo. Trascurrido un año de haberme encontrado otra misión, me asiste la certeza de no ser inferior al reto propuesto, pues con mis clientes deseos de servir, la colaboración oportuna del alcalde mayor, el apoyo desinteresado a los señores ediles, de los líderes comunales, de la empresa privada, de los medios de comunicación y la sociedad misma, formamos un equipo victorioso. En el cual todos, a la vez, aunamos fuerzas, pudiendo adelantar muchas obras en beneficio de mi localidad, la de ustedes. Indudablemente, una sola persona no hubiera podido alcanzar lo que hoy estoy seguro que alcanzamos, un trabajo en equipo con el concurso de las diferentes capacidades, aptitudes que otros poseen y con un sentido de pertenencia de lo que se busca es lograr el éxito. Reitero que César Mercado Urán, a partir del 30 de diciembre de este año, no continuará en los destinos de la localidad número 2, localidad del Buen Vivir, pero seguiré desde otras esferas, promoviendo y promocionando a nuestra bella ciudad de Santa Marta, tierra y garga, a la cual amo inmensamente. Y puedo estar seguro que donde me hay, trabajaré proactivamente, poniendo mi mayor capacidad de servicio, tanto física e intelectualmente, siempre bajo los principios de honestidad, responsabilidad y un servicio íntegro para la comunidad. Si en ocasión alguno me equivoqué, pido excusas. No tuve siempre la mano ni la sonrisa para agradarlo, pero sientan que siempre seguiré siendo su gran amigo. Finalmente, impoco el poder de la misericordia divina para que continúe guiando mis pasos en la actividad personal y profesional. Me colme de sabiduría para adoptar las mejores decisiones en beneficio de la comunidad. Y a ustedes, medios de comunicaciones, honorables edibles y juntas comunales, los invito a colaborar como lo hicieron conmigo a la persona quien decide la alcaldesa de disfrutar para continuar en este cargo, siempre anteponiendo el interés general sobre el particular y el servicio de manera incondicional. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Dentro de estos 16 meses, estuvimos frente al cargo, gracias a la designación de los honorables ejércitos que nos acompañan, nuestro Fernando, buenas tardes, y voto de confianza en el mayor alcalde y en el doctor Rafael Hernández Martínez. Hemos venido haciendo unas actividades, unas tareas, unas gestiones, en las cuales quiero ponerle un conocimiento y quiero que se sigan replicando. Convencidos de que cada vez más serán mejores. El proceso de descentralización en la ciudad cada vez más se va abriendo. Nos ha tocado una época difícil, a lo de Iles, eso es por primera vez por localidades, al alcalde local. Pero con este trabajo concienzudo, respetuoso, honesto, vamos logrando cada vez más espacios en nuestro distrito y en nuestra comunidad. Durante el 2016, a partir del 24 de agosto del 2016, asumimos como alcalde local, visitamos cada uno de los barrios, con cada uno de los Iles, en área de que nos conocieran, en área de que conozcan ese proceso de descentralización administrativa, en área de que entendieran cuál era nuestra competencia, que comprendieran cuál era el rol y cuáles son las funciones de las localidades. Eso lo hicimos durante el 2016, recorrimos 64 barrios, jornadas maratónicas, en compañía de las justas comunales y el apoyo impalable a los edificios. En ese mismo recorrido nos hicimos conocer con las empresas privadas, a la cual agradezco públicamente ese apoyo irrestricto que nos ha dado en consecución de recursos, en apoyo, en maquinaria y sobre todo en necesidades adversas de cada una de nuestras localidades. En enero del 2017, arrancamos con una seda administrativa nueva en la cual funciona la alcaldía local, la junta administradora local, un juzgado de pequeñas causas y competencias múltiples a favor de los habitantes de la localidad y de manera desconcentrada, los días viernes, funcionaba la registraduría nacional del Estado Civil, mejorando las condiciones de vida de cada uno de los habitantes de la localidad. Esa inauguración se dio el pasado 10 de enero en compañía de nuestro alcalde electo Rafael Martínez y toda la comunidad de la localidad número 2. En ese orden de ideas conformamos el Consejo de Planeación Local tal como lo establece la ley, como lo establece el acuerdo número 009, una instancia técnica de colaboración, en cual, con apoyo de los del INES, conformamos una mesa técnica profesional en área de que no se vulnere ningún principio ni ningún sector vulnerable en nuestra localidad. Asimismo, con apoyo de la Junta Administradora Local que aprobaba el presupuesto, logramos muchos rulos para cultura, recreación y deporte materializados en clubes de vida, que estuvimos por toda la localidad, materializados en el segundo Festival Urbana, que se dio en la ciudad de Santa Marta, manifestado en el Festival del Humor, que se dio a finales de año en 2016, y el primer mapa y navideña en la Catedral de Santa Marta por más de siete días, que se consiguieron con recursos del Fondo de Desarrollo Local de esta localidad, así como el Color Esperanza, tres intervenciones en muros, que se dieron en la localidad número 2 del Instituto de Santa Marta. Logramos que el Consejo Seccional de la Judicatura, la Unión del Alcalde y los Mediles, pusieran por primera vez los ojos en la Costa Atlántica, en una alcaldía local, entendida en los sistemas localidades. Lográramos desconcentrar un juzgado exclusivamente para estos habitantes en aras de generar una justicia pronta y oportuna y no generar injusticia, como se está causando actualmente, con servicios que se le prestan a la comunidad de manera gratuita, como matrimonios civiles gratuitos, como divorcios gratuitos, procesos ejecutivos gratuitos, en aras de que la localidad de todos sus 210.000 habitantes no tuvieran que esperar fallos injustos por la mora en el tiempo. En ese mismo mes de enero, trabajábamos una actividad que en la Unión del Alcalde solicitó el Registrador Nacional del Servicio Civil, el doctor Juan Carlos Galindo, y se logró, en compañía de todas las fuerzas que concluyen en esta localidad, que se abrieran unos espacios los días viernes, con una máquina denominada UTI, donde se despedían tarjetas de identidades por primera y segunda vez, y cédulas sin dilaciones algunas, y solamente con el ARA de buscar un servicio que beneficiara a la comunidad. Muchos habitantes de la localidad se beneficiaron, más de 550 trámites se dieron en esta localidad. En ese mismo orden de idea, tuvimos la visita exclusivamente a nuestra localidad de la Ministra de Educación, en la cual focalizamos el barrio San Fernando y el barrio Pescaíco, matriculando a más de 52 niños que no tenían oferta educativa. El compañero, alcalde, y el secretario de Educación de Lorediles, acompañamos a la Ministra por más de tres horas, a pleno sol del día, a buscar niños para que tuvieran ese acceso a la educación. Agradecemos el acompañamiento a la empresa privada, como Sociedad Portuaria, como Kenoco, como Dabón, como Esquimor Tezás, como Proximar, que siempre fueron abiertos a las solicitudes de la Alcaldía Local, siempre fueron acompañantes de cada una de las necesidades que se presentaron. Agradecemos a los Lorediles que durante el 2016 y 2017 acompañaron nuestra iniciativa, aprobando un presupuesto en el 2016 de 2.000 millones de pesos y en el 2017 de 4.409 millones de pesos, con una adición de 300 millones de pesos. Ve cómo el trabajo mancomunado en equipo puede lograr que la realidad gane. ¿Cómo pudimos multiplicar en dos ese presupuesto cuando llegamos en el 2016? En el 2017, pero esto no hubiera sido posible sin el apoyo de ellos. Tuvimos la aprobación de un plan de desarrollo local, denominado Territorio de Paz, Bienestar, Prolecio y Emprendimiento, que con debates muy fuertes y de altura logramos lograr que se pusieran parámetros de acción a favor de la comunidad. Asimismo, suscritos en aras de ser un buen servicio público, le rindió dos informes de gestión y rendiciones de cuentas, una el 24 de marzo del 2017 y otra el 15 de septiembre del 2017 en área de la transparencia y que la comunidad conociera en qué estaban los recursos, cómo se estaban financiando los fondos de desarrollo local y cómo se ejecutó hasta la distancia 30 de diciembre los recursos de la localidad. En ese mismo orden de ideas, realizamos un convenio con la Corporación Unificada, PUN, en el cual más de 52 personas vulnerables de nuestra localidad, como madres cabezas de hogar, o madres desplazadas, como situación y condición de discapacidad, tuvieron acceso a becas en el programa de emprendimiento en conjunto con Microsoft, denominado Villave. Esto exclusivamente para los habitantes de la localidad histórica Rolio Garquidas. Compañía de los Ediles, logramos que la Consul, la Universidad de Venezuela, también Barranquidas, o visitar aquí en la localidad histórica Rolio Garquidas, informara a la comunidad venezolana, a los hermanos del hermano país venezolano, cómo podían regularizarse, porque en ningún estado estaban ilegales, estaban irregulares, lo que buscábamos como autoridad local era la regularización de ellos para que pudieran tener mejores instancias de vida en nuestro territorio y en nuestra localidad. logramos que la promotora del Centro Histórico, gracias a la confianza del alcalde, en su plan de desarrollo solamente estaba estipulada a cuatro promotoras, Minka, La Ganga, Huachaca y la promotora del Robadero, lográramos que la del Centro Histórico hoy tuviera resultados de bien estar funcionando. Conformamos esa promotora, invitamos a todos los gremios y las fuerzas vivientes del Centro Histórico, creamos la Junta Directiva y posteriormente se creó la herencia, en lo cual se lanzó el pasado mes de diciembre de este año en curso. Asimismo, realizamos un jornada en la cárcel gracias a la empresa social del Estado, a las universidades, a los líderes que nos acompañaron para poder mejorar las condiciones de esta población, la cual lo que queremos es que en sus penas o en sus pagos de sentencia judicial tengan un trato digno como ser humano y en un estado social de derechos en el cual estamos inmersos, en lo cual las normas deben estar a favor del ser humano y no el ser humano a favor de las normas. Convenido con la Universidad de Matalena, era insólito que había atreedores de la justicia, funcionarios que no tenían cómo acudir o cómo defenderse, creamos un convenio con la Universidad de Matalena en el cual agradecemos al doctor Pablo Vera, firmamos el centro de conciliación y el consultorio jurídico, lo cual funcionaba todos los días de 8 a 12 y de 2 a 6, lo cual se benefició a muchas personas porque era un servicio gratuito a favor de la comunidad. Lanzamos en compañía de los ediles las obras menores, 100 obras del buen vivir, lo cual la comunidad va a tener derecho a poder invertir en sus comunidades, teniendo ellos las necesidades, teniendo claro cuál va a ser la inversión de 0 a 30 millones de pesos, confianza que agradecemos a los ediles aprobar ese traslado presupuestal, lo cual las comunidades van a beneficiar en lo que queda de este periodo. Asimismo, se adelantó la vivencia futura, se adelantó todo el trámite contractual, esperar a ver cómo resulta la adecuación de los escenarios deportivos de la localidad. Todos tuvimos los mejores juegos bolivarianos de la historia, agradecemos al alcalde y a la alcaldesa encargada de invitarme, pero era necesario que los escenarios deportivos de la localidad, como Nacho Vives, como la Castellana, como el Gardo Vives Campos y como Pudín, mejoraran sus condiciones y pudieran invertirse de recursos con fondos de desarrollo local para que sus jóvenes y sus niños tengan acceso a canchas y escenarios deportivos dignos. En ese mismo orden de ideas, dentro de las funciones administrativas que asigna la Ley 16.1801 del 2016, que es el nuevo Código de Policía, se le dan unas competencias nuevas a los alcaldes locales y se le prestan a los inspectores de policía, en los cuales nosotros realizamos los despachos comisorios y ordenes de abogueses, como lanzamientos, embargos, secuestros, y el suscrito alcalde local, en contra de su voluntad como función de servicio a la comunidad, pero debía hacerla como servidor público, recibimos 28 despachos comisorios divididos de todos los jueces y magistrados del Instituto Judicial de Santa Marta y de Mandarena, realizamos 25 con éxito y 3 no se realizaron porque eran competencias nuevas y no podíamos vulnerar la norma. Entre esos ordenes de ideas, lo que hicimos como funcionarios y como servidores administrativos es cumplir la cabalidad con nuestra función. Durante el 2016 se pidieron 6 acuerdos y 6 decretos. Durante el 2017, 7 acuerdos locales despedidos por la Junta Administradora Local y 8 decretos despedidos por el suplito como alcalde local. A grandes rasgos, ese es el agradecimiento que tengo con la ciudad, que tengo con ustedes medios de comunicación, que tengo con honorables heridos, que tengo con la Junta Administradora Local por ese grupo de confianza, con el presidente de Junta de Acciones Comunales y con la Sociedad General por darme la oportunidad a mis 28 años de poder realizar un sueño que tengo. Y hoy me aparto con motivos únicamente personales de crecimiento profesional y laboral pero que yo a servicio y a disposición de ustedes y de la comunidad en general. Muchas gracias y Dios me lo bendiga. Alcalde, ¿a qué se refiere usted cuando dice sin solución de continuidad? Hasta el 30 de diciembre del 2017. Hasta ahí llega el cargo de mi nombramiento alcalde local. ¿Y qué sigue posteriormente a su denuncia? Es decir, ¿queda un nuevo alcalde? ¿Se nombrará una temporalidad? ¿Quién se encarga de eso? ¿Cómo se pone el nuevo alcalde? Bueno, ya tendrá la alcaldesa la doctora Jimena Alvin que encargar mientras la Junta Administrada local surte el proceso de selección del nuevo alcalde local que nos acompañará en un exitoso equipo en compañía de ellos para que siga tomando las viendas de la localidad de Miroloce? ¿Podemos saber cuál es ese nuevo proyecto que usted va a emprender? Bueno, son proyectos profesionales, académicos, acabo de terminar el cuarto cobrado, yo estoy en la Universidad y hacer responsabilidad vinculada académicamente, buscámonos en la ciudad de Bogotá, mi madre mismo se encuentra enradicados allá, buscámonos un nuevo reto y serpiente desde la capital a la ciudad de Santa Marta y a ustedes, mis amigos, que nos han dado mucho la oportunidad. ¿Qué le faltó? Bueno, faltó mucho, faltó mucho en compañía de la Junta Administrada local, los que se sienten un calcio incomunal que la descentralización siga su avance. Por donde llegamos, estamos avanzando, pero debemos respetar la ley, debemos respetar los acuerdos expedidos por el Consejo y que una verdadera descentralización del nivel de VILES, los VILES, podamos resolver directamente las necesidades de la comunidad. ¿Cuáles son esos retos inmediatos que tiene como localidad para iniciar 2018 y que van a afrontar cuando los VILES y el próximo alcalde que suman? Bueno, en la confianza que tenemos con VILES seguir fortaleciendo la localidad, seguir demostrando que tenemos la capacidad de los VILES que son profesionales, son jóvenes que se están formando y el único interés que tienen ellos es servir a la comunidad. Son elegidos popularmente, son personas que el único que sienten es el percor de la comunidad y el suscripto como servidor público es poner todo el dinamismo, todo el profesionalismo a favor de ellos y que la localidad histórica de la República sea ese verdadero territorio de paz, progreso, directo, imprendimiento que buscamos y que anhelamos nuestro plan de desarrollo de la República. Gracias.